hola qué tal amigos buenos días los saludos amigos chito nuevamente en un vídeo más hoy vengo a ayudar a mi compadre arnoldo más bien conocido como el nono el papá de mi ahijado alfredo y de mi sobrinita está como se llama jennifer van a llevarlas cambiaron de potrero estas vacas había conseguido pasturas acá con un vecino ahorita la lleva su potrero ya y las barra 23 veces retos que tiene sin marca te voy a ir y me invitaron y vine a ayudar más que yo ahorita llegué a poco tarde ya mero vamos como medio camino vamos a llegar allá miren ahí barriando el ganado va mi hija alfredo y su hermanita jennifer aquí vamos a llegar aquí se cruza una hacia la derecha se hay una brecha y para arriba tiene el potrero mi compadre hasta arriba yo primera vez que vengo a no conozco su parcela ni para acá pero primera vez que vengo a invitarme voy a ir a ayudarle ahí van arriendo las vacas ya ese becerrito es de mi hija alfredo le regalé esa vaquilla chiquita y ya tiene su becerrito por este callejón vamos a entrar para arriba no sé cómo le llamamos aquí comúnmente aquí esta curva le llamamos la chiripa porque aquí tenía o hicieron como una mojonera de una mina y uno es que este cómo se le llama manifestaron unas minas y pusieron la chiripa que yo creo que se llama la empresa y aquí le llamamos la chiripa aquí para arriba no sé cómo le llamen ellos nosotros le llamamos la chiripa pero aquí no sé que cómo se le llama este predio que lo voy a comprar lo voy a preguntar a mi compadre no no como le llaman aquí vamos por el callejón para arriba tengo entendido que es como allá para que yo te lo voy a acercar a la cámara más o menos como en esa parte más verde por ahí por ahí creo que es la parte donde tiene compadre su potrero vamos a ir a ver qué ponemos dice miren amigos aquí está el primer represo en hawaios yo el primer represo te miro con agua de esta temporada ya tiene su buen charquito de quién es aquí para este este potreo de aquí aquí que es don jesús un señor conocido bien como chalupas aquí de la comunidad lo comitan citó que es de la este potreo y tiene bonito agua y citó represa moto le llamamos represa está bonito este lugar yo nunca había venido para acá vamos por primera vez aquí mi hija 2 alfredo me va a decir miren amigos aquí llegamos tienen un corralito aquí miro que tienen aquí tiene una una labor cita de maízito mire haya tan nacida pero lo chistoso como que siempre van en partes aquí mire que está esta milpita en esa parte cita ahí acaba de sembrar miren ahí estamos ahí están los mateados y más adelantito apenas acaba de quemar el sacate mire como que quiere tener elotes toda la temporada así va a tener aquí más pues allá es bueno eso pero pues ahorita ya está muy avanzado el tiempo que le alcance la temporada para los elotitos aunque aquí es muy caliente y pronto se dan los elotes si fuera en tierra fría casi creo que no alcanzarían a salir los elotitos porque aquí aquí pronto en unos 50 días ya ya hay elotitos miren amigos aquí me aparea esta parte cita de aquí miren qué bonito cedros lo único pues que no no hecho tallo está muy bajito tiene muy poquita caña pero muy bonita sombra mire muy bien tan ramada este callejoncito por es muy bueno y muy recomendable sembrar árboles por tu potrero porque aparte que reforestas se guarda se conserva un lienzo bien limpio y esté posible aquí sembró este de esta persona esto se ha visto muy bonito cero ya está dando un guamuchil un cedro troba mucho un cedro y hay para muy bonito es muy bueno reforestar dice una vez es cuánto tendrá de crecer este árbol pero al menos ya están grandes dando un buen servicio te recomiendo que siempre los arbolitos en sus lienzos para la reforestación y y también para para el producto son muy buenos para la tiempo de seca la pastura miren amigos aquí que en este tiempo ya aquí está corriendo el agua más bien es un ojo de agua aquí adolfredo porque éste aquí miren ya casa porque bonita piletona aquí en sí así le llaman piletas aquí no freddy el arroyo de piletas este arroyo aquí este en esto ustedes se miran chacales crecedores a veces en estas piletonas de aquí cangrejos no se alcanza a mirar pero para arriba hay más está más bonito más que vamos porque me van a alargar las vacas más que si venir a grabar un poquito aquí no se alcanza a mirar muy bien pero ahí está la ahí vamos todavía en el por el callejón me dicen que ya merito ya me caminamos mucho y todavía no sé dónde es pero creo que ya merito yo también tienen los arbolitos miren amigos este arbolito de guayabilla barrayán ya tienen en este tiempo ya está empezando pues a echar no está muy cargada pero ya tiene bolitas es el tronco de este arbolito miren ahí si no se alcanza a checar para su acá miren aquí está otro montón de ganado que es un común incesteadero de que un vecino de 30 años don don chui ah 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 aquí llegamos al corralito donde las vamos a errar quitan el becerrito este es el becerrito de mi hija de alfredo es de esa vaquillita es una charol se la regalé chiquitita más chiquita como más chiquita que esa becerrita el año pasado el antepasado ya tiene su primer becerrito te pone la muestra wey te pone la muestra qué bonita tezcalama esa está está rato que ya no sabía que era aquí la iba a bajar a grabarla miren ese 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 palo comúnmente se llama estrangulador o algo que le dicen nosotros le llamamos tezcalama en estos lugares de aquí miren está re bonita parece un caballito de andando a la jene miren miren mi caballo de chiquita está re bonita esa de esa aquí tienes un común corralito aquí para que lo haces freddy y si es bueno aquí vamos a querer este va a errar sus becerritos los van a cambiar aquí a su potera los trajeron de allá donde veníamos les van a dar una marcada para que para que no se desvala no me voy a dejar de grabar coca coca si coca si está bien caliente si 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 ya está bien caliente si 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 A un palo, a un palo. Hija de tu pinche mamá. No, pero la niña está pesadísima. A ver, Freddy, demuestra que sabes. Miren, ahí está la marquita. Tomo cámara para que se me mueva. Tomo cámara para que se me mueva. Quédate Freddy. Ahí está la marquita. ¿Puedo lanzar un poquito o lo lanzamos una vez? ¿Lo lanzamos? ¿Este es Freddy? ¿Lo lanzaste Freddy? Al palo, al palo. Hay que esperamos un rato que caliente. Acabamos de tenerlo lanzado ahí. Ya, dejo que le potríe, que le potríe. Le vamos a dar este becerrito. Un desparasitante. Pero es tomado este. Hay inyectable y este es tomado. Es oral. Ahorita que están pesando las aguas. Pero no va a ser que se caiga. Pero no va a ser que se caiga. Tenemos chance aquí. ¿Cuántas dos se les da a un becerro? Esas pues yo le meto siempre 14. 15. Y una vaca, 20. Abrecéalo, que está rebueno. Hecho con mil. No, esto es vitamina. Ah. Si quiero darle una. ¿Es vitamina esa? Sí. Vita negra. Le vamos a poner su piquetito de vitamina negra. Lo vas a poner por el lado de abajo. Para que no caliente la medicina. Ahí va a ponerse por otro lado. Para que no se caliente la medicina. No, eso es desparasitante. Pero que diga de esa vacuna. Pero si no. Es mucho más caliente. Mira, tú Freddy. Mira Freddy. A la de Freddy. Freddy. A todos se les pega. Es de puta madre, ¿sabes? Es de puta madre, ¿sabes? Es un baboso el güey. Está aprovechando, está aprovechando la lechita Freddy. No, ya sabe que le estoy pegando. Ahí, güey. La mamá, la mamá, la mamá. Acá. Para eso. No, se va a hacer rico así. Aprovecha. Agua. Pues bien, ya las parasitamos los animalitos. Y los cerramos a los que iba a marcar mi compa. Más como andamos poquito. No más. Viene mi compa Nono. Mi compa Moi. Y mi ahijado Freddy. Y yo y yo. Entonces no podemos grabar y trabajar. Pero pues ahí les grabamos un poquito de lo que venimos a hacer acá. Aquí con mi compa Nono. Miren, amigos. Aquí me traen. Mi ahijado Alfredo dice que aquí están unas piletitas. Unos arrollitos. Pero aquí hay una virgencita chiquita. La que tienen aquí para que cuide el agüita aquí. Porque estas piletitas los hace fuerte en las secas. Puede ser que está muy seco para acá. Ahí hicieron unas piletitas. Ahí ya tienen una pileta de agua. Ahí está una higuerita, miren. Y aquí está un falsete. Pero el candado aquí. Pero vamos a pasarnos ahí. Miren aquí es un ojo de agua. Es de aguas ahorita. Pero en las secas aquí todo el tiempo le llora agua. Un nacimiento de agua. Y de aquí la sacan con una manguera para abajo. La llevan allá donde. Miren esa. Esa manguerita ahí está. Echando hueita. Acá está el ojito de agua. Miren. Ahí en la piedrita acomodaron una. Acomodaron una virgencita. La patroncita de aquí del ojito de agua. Ahí la acomodaron en su capilla. Nuestra reina mexicana aquí la tenemos. Miren. Cuidado este pocito aquí. ¿Está abajito este pocito? Sí. Es como una pileta. Está bonito este lugar para acá. Se encuentra en el ejido de Mazatán. Pero en la comunidad de Comitancito. Vamos a mirar para acá. Aquí están más piedritas. Bueno pues. Vamos a ir para abajo. Y se quedaron bañando las vacas. Las iban a bañar para. Como nos acostumbramos. Cada vez que se mete el ganado. Un potrero nuevo. Le echo una rociadilla. Para la garrapata. Para que no levanten garrapata. El potrero nuevo. Vamos a ir a llegarle para allá. Ya que andan terminando de bañar las vaquitas. Aquí está la fogata. Donde. Calentaron en la marca. Para herrar. Miren. Aquí ya mis compadres. Se fueron para allá adelante. Ya las bañamos. Pero aquí no es. El potrero todavía. Falta lejos. Está un callejón lejos. Nos lo vamos a llevar todavía. Vamos a usar este. En este. Corralito. Te lo vamos a dar para allá. Dale. Un. Dale. Dale arriba. Corre. Frédese. Saca tu herencia. Se te va a quedar allá. Arreglo. Arreglo. Dale. Ssss. 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 Se enfadaría. Ssss. 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 Miren amigos. Aquí toda esta parte. Es puro llanero. Puro andropón. Ustedes se fijan. Aquí la tierrita. Es como balastrosa. Y. Y aquí se pega. El andropón. Quizá también se agarre la guinea. Pero aquí la mayoría. Puro. Puro llanero. Puro andropón. Miren aquí está Jenny. Y aquí cuidando también el ganado. El cerrita de mi hija de Alfredo. Y aquí. Ahí van las vacas. Ya vamos llegando. Ya. Ya. Ya hemos retirado. Ya tenemos un ratito caminando. Pero ya vamos llegando. Aquí está una pilita. Cuando mi compa Nono. El papá de Freddy. Dice. Baja el agua en las secas. Ya hay un poquito de agua. Que está muy arriba. Y aquí le. Aquí les baja. Ahorita no creo que tenga. La baja aire. Aquí tiene una. Le ponen esta. Esta llave de paso. Porque es mucha. La presión. Mucha pues. El de. El declive es mucho. Está allá arriba. El ojo de agua. Por allá. Entonces si se viene todo. Le truena. Le bota a las mangueras. O allá abajo. Le truena los flotadores. Le truena el flotador. Donde se detiene el agua. Porque es muy. Tiene mucha presión. Entonces aquí le regula. La fuerza del agua. Por allá abajo. Creo que tiene otros. Otra llave de paso. Que me dio la sierra. Para que. Para. Contener pues. La. La fuerza del agua. Aquí cuando quieren. Trae ganado. Le abren aquí. Pero ahorita. La estaba pasando. Para. Para abajo. De donde veníamos. Para esa parte. Para allá. Bueno amigos. Miren. Aquí ya están las motos. Aquí ya. Ya terminamos. Aquí ya hemos terminado. Este video. Gracias por haber acompañado. Venimos a conocer aquí. El potreo de mi compadre. Nono. Yo nunca había venido para acá. Está re bonito. Para acá. Entonces aquí. Nos despedimos de ustedes. Gracias por acompañar. Este video. Nos vemos en el próximo video. Saluditos. 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 Saluditos.